Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy hoy en modo de no hacer absolutamente nada, pero cuando digo nada es que... Bueno, a ver, nada. He puesto una lavadora, he desayunado, he... Pues no sé qué más he hecho. Bueno, he estado jugando a algún juego, he estado viendo vídeos en Twitch, he estado leyendo, y ahora he dicho, pues voy a grabar un vídeo muy rápido antes de que me ponga a cocinar mis habitas baby con coliflor y no sé qué más le voy a poner. En fin, o sea, ya sabéis, este juego que es como una inteligencia artificial que hay que hacerle preguntas en inglés para adivinar quién es. Entonces, hay una pregunta que dice, no, es que si pregunto quién eres, es como que me dice, ¿no? Entonces, no, la pregunta que era así como que había roto el juego y tal, era porque eres famoso, ¿no? Entonces, voy a preguntar, when did you live? ¿Cuándo viviste? Vale, muy bien, es decir, al final, vale, ok, igual es Napoleón, where you are military, 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 ¿eso existe en inglés? Bueno, podría ser, no, no estuvo en el ejército, vale, ah, did you write, ah, books? Yes, I have a book during my lifetime, ok, vale, vamos otra vez a una preguntita, which is your, ah, main book? Igual no está bien redactado, pero bueno. Una novela publicada en 1813, wow, ah, Dios mío, una novela, ah, where, a ver, ¿dónde naciste? Eh, eh, oh, no, a ver, ¿quién pregunto? Several notable books, eh, ok, o sea, una novela, me tengo un estrés, una novela en el año 2013, donde naciste está bien escrito vale joder de Inglaterra me queda una pregunta aquí no, aquí sí que nos pilla a ver, ¿escritores o escritoras? ah, vale, será a lo mejor Mary Shelley la escritora de Frankenstein no sé, me la juego oh, y quién eres y quién eres quién eres oh qué pena, tío si no era esta si no era Mary Shelley era Jane Austen podría haberlo dicho pero bueno, hoy me ha derrotado o sea, también es que claro, si pregunto why are you famous, vale, pues entonces, pues bueno pues muy bien hacía tiempo que no jugaba pero bueno hoy me han derrotado vale, esta escritora conocida por la novela Orgullo y Perjuicio que Plight and Prejudice que se hizo muy famosa y también ha tenido una serie ha tenido una película entonces, pues bueno en fin que hoy 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 nos hoy nos ha ganado la máquina venga, nos vemos hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver